Hola a todos chicos Hola a todos chicos que tal Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos a un nuevo Evento de cuanto vale Twice with Donde, que mal lo he dicho leches Donde vamos a jugar con 100 Suscriptores e iremos descartando Uno a uno, es decir, se van a Emparejar uno contra uno y vamos A cancelar a uno de ellos Desde el corazón, lógicamente Arsiles y yo elegiremos cual nos gusta Más que por cierto, estamos aquí con Arsilito He hecho la peor presentación del mundo Chicos, me da igual todo Llevo 8 horas de directo en trobo y me da Exactamente igual todo, Arsiles Lo importante en esta vida es tener salud Aquí están todos los jugadores Y cada uno de ellos se ha puesto Una skin diferente con la que piensa Que va a ganar este Eventito, que estamos En NoobCraft.es Para jugar estos eventos hay que entrar en NoobCraft.es y estarse atentos A los directos Pues vamos con los primeros participantes Le tengo que dar aquí a los botones Que nos traerán a dos personas Completamente aleatorias Le he dado, le he dado Han salido dos personas ¿Cuántas personas han salido? Han salido cuatro personas Pero ahora mismo Tenemos dos compitiendo Vale, le damos a estos dos Vale, vale Y luego a los otros dos que están escondidos No se les ve a penas No ha pasado nada A ver Los dos primeros participantes Es Pepe Y Vaya Cuyita Uy, vaya lombrito, eh Acuyita o Pepe ¿Qué preferís? Lógicamente Yo tengo ya Mi veredicto Pero quiero saber El vuestro Yo creo Creo que lo tenemos todos claro Pepe Tienes que mejorar Esa skin Esa skin es Es preterminada Hay que meterse Minecraft skins En Google Y bajarse una skin Deberes para casa ¿Vale Pepe? Lo siento bro Lo siento Pepe Pepe ha sido arrestado Vale Pues entonces Vamos Con el siguiente Enfrentamiento Por favor Oponentes Isabel Y Tonciton Tonciton Vamos Isabel Buen outfit Es una salchichita Buen outfit, si Creo que lo tenemos todos Bastante, bastante Claro también Tonciton Tienes que mejorar Como Pepe Esa skin Es preterminada No te lo tomes Como algo personal Hasta luego, tío Adiós, tío Gracias por participar Isabel Puedes ir a la sala De los ganadores Perfecto, perfecto, perfecto Siguientes participantes Tachán Han venido Troper cientos mil Eh, esta Pepe Esta Pepe Esta Pepe Otra vez, Pepe Creo que estamos teniendo Problemas técnicos Gordos Tenemos a Gamer Alexis Alexis creo que está feca Alexis está feca Ah, no, no, no Bueno, bueno Ahí está Alexis Escúchame, escúchame Aquí hay Aquí hay nivel, eh Ojo Eh, vamos a visualizar bien Me mola más la de derecha Te lo digo ¿Sabes por qué? Por los pantalones rotos Sí Los pantalones rotos Eh, me han conquistado Alexis Es que viste como Alexis Hiddo, eh Además, te has fijado Te has fijado De Tommy, de Tommy De Tommy Hiddo De Tommy, escúchame Y el pelito El pelito que tiene Tiene el pelito así para abajo ¿Tú tienes algo, Gamer? Tiene un creeper detrás Tiene un creeper detrás Tienes un creeper Eso suma, eh Eso suma Creo que está claro El chat De trobo Ha decidido Ha pasado A la siguiente ronda Alexis Lo siento, Gamer Lo siento, bro Alexis ¡A la sala! Ha aparecido Caffeine Y... Cris Este va a estar más complicado, eh Este va a estar más complicado A ver Caffeine tiene los ojitos saltones, eh Eso me gusta ¿A ti te gustan los ojitos saltones? Me gustan los ojitos saltones Como yo Me gustan mucho los ojitos saltones Como los míos Pero Cris tiene cuernitos ¡Ojo al dato! Chicos, ¿qué decís? ¿Derecha o izquierda? ¡Chicos! Vamos a elegir a quién elegimos Y elegimos a... Caffeine Mira qué cara tiene tú ¡Elegimos! A ver Ya, pero... Ostras, pero... Tiene cuernecitos Tiene cuernecitos, Cris Está muy complicado este, eh Sinceramente, yo a Caffeine Ya la he visto unas cuantas veces Con esa esquina Entonces, estar diciendo... Ah, sí, esto lo dejo a ti Toma La difícil para ti Vale, pues ¿sabes lo que hacía yo En estos casos? Sí ¿Qué? No O sea, no sé Dice sí Estoy desgraciado ¡Aleatorio! Mira, hay uno verde Y uno rojo, ¿vale? El dado Vale, vale, lo veo, lo veo Verde izquierda Derecha, rojo Vale, le damos, eh Tres Dos Uno Caffeine es el que pasa Lo siento mucho por ti Lo siento, Cris Cris Fuentes O señorito Cris Fuentes Cris, lo siento Ha sido el dado de la muerte Que me ha decidido, eh ¡Siguiente ronda! Jesús versus Variato ¿Qué decisión hacemos aquí, Asiles? ¿Tú sabes? Variato lleva skin predeterminada La gente del chat Está diciendo Jesús Hemos dicho Que skins nuevas Queríamos skins nuevas Pero El problema está Que Variato Lleva skin predeterminada Si te hubieras enfrentado A otro Capitas Quizás Hubiera salido Skandaico Pero en este caso Has ganado Variato, perdón Lo siento, mi pana Lo siento Lo siento, máquina ¡Hasta luego! Adiós, bro Le has mandado a Narnia, tú Pero se ha ido Capitas No, Variato ¿Se ha ido Capitas? ¿Se ha ido Capitas? Capitas Vuelve con nosotros Se ha ido Capitas Ahí está Variato para arriba Siguientes concursantes Han venido Tropecientos mil Han aparecido ¡Ha vuelto Cris! Ha vuelto Isabel Ha vuelto Isabel Esto es lo que me ha pasado a mí dos veces Este evento Está más maldito que mis pelotes El evento maldito Tenemos a Furain Contra Aleito Ah, bueno 234 Claramente conocemos al ganador Por ahí Has ganado Aleito Tienes que mejorar Porque tienes la skin de Lolito Ni siquiera me ha dado tiempo a despedir Ya se ha ido Vaya Bueno, Por ahí Has ganado Puedes ir a la sala de los ganadores Gracias por participar ¡Mira ese, mira ese! ¡Mira Capitas! ¡Mira Capitas! Estaba diciendo ¡Miralo, miralo! Es que es igual que Jesús, eh Igual de tontito Siguiente Chafe Contra Diego Ostras Esta es difícil Esta es complicada Se quita el pelo Se quita el pelo Se recoge el pelo, tú A ver, recógete el pelo Recógete el pelo, congoño Ostras A ver, ¿y detrás? ¿Detrás cómo es? ¿Se ve? Ah, no, pero se ve un cubo Se ve un cubo, tú Que no un culo Bueno A mí me gusta más cuando sube un culo ¿Qué diga qué? A ver, Diego Diego, Diego, Diego Parece una oveja, eh, Diego Es una oveja Es una oveja, es una oveja Vale Has estado siempre muy arriba en el top Por eso creo que es hora Sí De que sufras en tu carnes Lo que es salir de primeras En un EV Así que, Diego Nos quedamos con Chafe, el otaku Ninja otaku F por Diego En el chat, chicos F, Diego F por Diego F, Diego Tenéis que sufrir lo que es la cárcel Le queremos mucho a Diego Chafe Ojo, 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 ojo ¿Contra quién? Bob Esponja, eh No me lo puedo creer Es que, ¿por qué no ponéis duelos tan difíciles? Loyality Pero Loyality es Link Es Link de Zelda Es Link de Zelda Y está Yo lo tengo clarísimo, Ernie Bob Esponja Pero está, eh, Bob Esponja Yo lo tengo clarísimo Yo también lo tengo clarísimo O sea, eh Link de Zelda Está tremendo Pero, pero es que Es que las skins estas Es que mira Es que los ojitos saltones me pueden Mira que ojitos saltones tiene, Evil Evil, date la vuelta un momento Tiene una cara en el culo, Ernie Tiene una cara No, pero solo Tiene una cara en el culo Solo bolsillitos Solo bolsillitos Parece una cara Ernie, parece una cara No me digas que no Eh, Loyalty Te queremos muchísimo Te queremos, pero Pero tienes una skin buenísima Pero no lo suficientemente buena Pero no lo suficientemente buena Como para competir con un Bob Esponja Que va al colegio Con los pantalones hasta arriba Con los ojitos saltones La verdad Puedes ir a la sala de los ganadores Corre Es mi Evil Adiós, Evil No, no vemos, bro Gracias, tío Pensaba que era una chica María Pelligua contra Alejandro 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 Ostras, Alejandro, tú Ernie Te lo juro que yo cuando he visto a Alejandro Pensaba que era una chica buenísima Y es un chico buenísimo Es un aldeano Ostras María Pelligua con las gafillas ahí Y todo, tú Super flow, eh Ostras Arsiles Elige tu En serio me va a hacer elegir Sí, sí Te toca a ti Uno tú, uno yo No sé qué hacer, eh No sé Es que María Pelligua está bien Pero el susto me lo he metido que el Alejandro, eh Es que Alejandro sorprende, eh Me acaba de recordar, Alejandro Al tiktok de Irene Irene Tienes Ostras Ostras Ernie, vamos al este Vamos al dado El dado de poder El dado de la muerte Dado poderoso Tres, dos, uno Verde Verde Lo siento, Alejandro El dado ha hablado Y el dado ha elegido a María Pelligua Alejandro, tendrías que hacer un tiktok Siguientes Oh, el joker Alejandro Contra Contra tú Oh Bueno Te toca a ti, eh Buah Qué asco me toca a mí, tú Los dos son muy básicos, tío Pero me gusta más la de Benjamin, sinceramente Es que El joker El joker El joker está muy bien Pero Creo que Se va triste, eh Se va triste No, Alejandro, no No, no Es el dramático Es el dramático Alejandro El dramas, Ernie El dramas Oh, se la han llevado ya Han decidido los dioses Siguiente Daniel No Daniel 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 Vale, perdón Y contra Danza Danza Bueno, danza Ojo Me gusta Es un helado perruno Es un helado perruno Helado perruno No lo puedo creer Mira, le gusta hasta Le gusta hasta Daniel Me gusta Le gusta hasta Daniel Está diciendo Sí, sí Sí, sí Oh, sí Danza Para mí danza Daniel Lo sentimos mucho Lo sentimos muchísimo Ganador Helado perruno Siguientes Eh... Así les Te va a gustar ¿El qué? Mira, Nuri Parece Irene ¡Hola! ¡Irene! Nuri contra Manuel Langas Uy, me gustan Me gustan los ojitos De Manuel, eh Sí Yo, sinceramente Voy a optar Tú no sé qué opinión Tendrás Pero voy a tirar Sé que mi chat Se me va a echar encima Voy a tirar De originalidad Y de diferencia Y voy a Clasificar a Manuel Langas Porque el de Nuri Ya lo hemos visto antes Lo siento, Nuri Está triste, eh Ella no sabía De que se iba a copiar De alguien Ya Me acabas de Pastillar ¿Sí? ¿A quién elijo yo ahora, tío? Nos pasamos a los dos Y ya está Pero si pasamos a los dos Yo quisiera revivir a alguien ¿Por qué? Porque hay alguien Bueno, es que hay varios A los dos no los podemos pasar El dado decide Dale, Ernie Le doy Rojo Rojo Lo siento mucho, Nuri Ha cerrado bien Lo has hecho muy bien Irene El dado Ha decidido El dado sabía que yo estaba con Manuel Langas Lo siento mucho, de verdad, Nuri Manuel Langas Puedes continuar A la sala de los vencedores Corre, corre Sí, sí Vete, vete Dale, para dentro Dale Tenemos A Juanlin Contra El cafeín ¿Qué haces aquí otra vez? La hoja Contra Juanlin Por favor A ver Voy a ver a Juanlin Es como un Lucky Block De arcoiris La hoja Tienes skin de hoja, eh Ojo, ojo, ojo la hoja, eh Ojo la hoja Tiene skin de hoja Pues A mí me gusta más la de Juanlin, eh Me gusta más Es más colorida Juanlin Ganador La hoja Muy bien traído el nombre Combinada con tu skin, la verdad Juanlin, adelante Con los ganadores Tenemos a Gravity Brother Contra Jota Tiene capa con pico detrás ¿Y qué tiene detrás? Jota, Jota Fuego Y agua Jota, Jota Es como una Jota de agua Y otra Jota de lava Sinceramente, Ernie Te digo la verdad Eh, yo he visto a Jota, Jota Muchas veces la de Gravity no Y tiene una capa Dicho pues Archiles acaba de elegir A Gravity Como ganador Tiene, tiene, tiene Tiene a Rosa la capa La capa, la rosa, la rosa La capa El pico la capa, pico la capa Tiene un pico Felipe 8K Bueno, Felipe el Rubius Felipe el Rubius Y Contra Ders La tarta La tarta Ders ¿Qué es? Una tarta ¿Qué ha pasado? Se ha puesto armadura tú Vamos a ver Me mola la de Ders Si se puede poner armadura y quitar Está guapa, eh ¿Se la puede poner con la skin mismo? Sí Es con la skin Bueno Eh Sacadita, sacadita Ders Clasificado Felipe a la cárcel Bueno, ya sabemos quién gana, ¿no? Sí Sabemos quién gana La alpaca, Rodrigo La capa, la rosa Ernie, Arsile, Jesús Aglixossi Madre mía A ver Mueve las patitas A ver que te veamos Se pira Se pira, dice Venga Hasta luego Tú me voy Antes de que nos despediremos No nos hizo falta decirle A ver Vete, vete, vete No, no, no Este se ha pirado Son los dos Increíble, increíble Ninja calvo, eh Ninja calvo contra Contra Sinceramente Me quedo con Camila Tiene algo Tiene algo la skin Me gusta A mí me mola la Camila, eh Me gusta mucho Tiene aquí los cuernecitos Tal Es siniestra la par de mona Lo siento, tío Lo siento, Lucho Gran ninja Ganadora Camila Y Lucho Vega A la cárcel Pues bueno Uy, manzanita Contra Vegetta 767 Vegetta 767 A ver Y manzanita, manzanita Oh, manzanita para vestida guapa, eh Yo es que la verdad La de La de Vegetta 767 Ya la he visto mucho Porque es la de Javi Es muy común Entonces Como lleva mascarilla Y abogamos aquí Porque os pongáis mascarilla Más amigas Has ganado Grinch contra Hola que hace Wey Se está quitando Wey Se está despedotando Grinch Se ha quitado Hola que hace Dime que puedes hacer eso Y ganas Tiene capa Es que me gusta mucho Loso panda Y el color que tiene de ojos Sintiéndolo mucho Wey Me gusta muchísimo Tu skin Me gusta mucho Loso panda Y el color cian Pero Tenemos a Grinch Que se ha quitado todo A mi me mola Vale, Grinch Y tiene ahí Bueno, es que está mamadísima Ese hombre Es de otro nivel Podríamos rallar un poquito de queso En sus abdominales Así que Grinch Ganador Jotawing Oso panda Con ojos cian Ojo Me gusta Me gusta Se puede quitar Se hace un bebé Se hace un bebé Se hace un bebé Se hace un bebé Adelante Nada Metalín Lo siento tío No tienes nada que hacer Lo siento bro Te queremos mucho Pero no Lo siento Siguiente Manuel Es un osito Poder fuego Poder agua En cada mano Y lleva una bufanda Tapándose Contra Mister Señor Juan Te gusta mucho El negro Y el verde Juan Lo siento Juan Tío Lo mismo que Diego Siempre llegas al final Es hora de que conozcas El sabor De la car Ojo Eli Contra Eli Trollback Así les Yo aquí no elijo Eli O sea No elijo Eli puede quitarse la ropa A ver No elijo No elijo Así les Yo no elijo Mira se está poniendo la ropa Ahí está No elijo yo Elige Se puede quitar Ernie se puede quitar los pantalones Así les elige Se podría decir que él está enseñando Así les elige Le damos al dadito Le damos al dadito Esto es cosa del lado Esto es cosa del lado Dale, dale Le doy Efectivamente Trollback Te has clasificado Tío Eli Lo sentimos Por desgracia Efísima Efísima Siguiente Danny Danny Está triste Espera Arsiles Mira que tripa Está saliéndole un Arsiles De Danny ¿Qué cojines tú? Esto es demasiado Esto es demasiado para mí Contra Ale Mauri Falk Que fue el ganador de ayer del parkour Vas a palmar Lo sabes Tiene capa Para mí es Danny Por la sencilla razón De originalidad Aunque sea totalmente random La skin Ale Mauri Se va para arriba A la cárcel Lo siento tío Hot dog Un pato Contra Un pato Se le cae la sudadera Se le cae la sudadera Se le cae la sudadera La lleva de lado El otro es un pato Pero el otro es un pato Pero dice atrás Oh pato Y pone pato Yo digo Vamos allá por la nuestra De que nos gustan skins así Yo digo Vamos a ir a por Yo digo dado Tú di lo que tú quieras Dado Aunque es cierto Que nos gustan las skins coloridas Es cierto Pero es que el tema De la sudadera Me parece Flipante Una Dos Tres Oh Dado Ha decidido Pato se queda Otter Se va rápido Ya ves tú Se ha pirado Se ha pirado Se ha pensado dos veces tú Lo siento Me gusta mucho Tu sudadera Tenemos a Luis Con una skin Roja Nos gustan las skins así Es un diamante rojo Tú Es diamante rojo Oh Oh Sí Contra Ah que vas vestido Del monstruo de las galletas Que tiene el monstruo de las galletas El aire arriba Creo que es dado Porque me gusta El conjunto de Roberto Pero La skin De Luis Me gusta más Para llevarla yo Bueno Decide dado Y acaba de pasar Luis The Joker Titan Con la casa de papel Dalí De la casa de papel Contra Cebax Eres Eres Un G.I. Joe Eres como un G.I. Joe Y The Joker Titan Es la casa de papel Y voy a elegir A The Joker Titan Como ganador Con la casa de papel Lo siento Cebax Tío Lo siento Siguiente DJ Verse Contra Arsiles ¿No compites? Yo compito Claro que tengo pito Ernie Arsiles pero como Arsiles tú no puedes competir Arsiles tú no puedes competir Hijo ¿Por qué no puedo competir? ¿No puedes competir? A la casa de Arsiles Pero Vivi Diverse Has cambiado la capa ¿Has cambiado la capa ganas? No has cambiado la capa Me ha cambiado la capa Fefe 97 Contra Quique 2014 Dado Dado Te doy Dale El verde Fefe ha ganado Quique Lo siento Me mola más Tu skin Te lo digo Tomo Contra Elvin Es una ketchup Con cara de Jesús Yo me quedo con Elvin Lo siento Tomo tío Irnos bajando A los siguientes Que son skins predeterminadas Y va a decidir todo El dado de la muerte A la dado Le doy eh Le doy eh Verde Pablito ha ganado Efeuria Te vas a la carne Dado Dado Dijo que Frank gana Y Frank ganador Con esto Ernie Terminamos la primera ronda Efectivamente ¿Qué es esto? Esta es la segunda parte Ernie Tienen que enfrentarse En un parkour Si Por niveles Para ver Quien es El ganador Todos los ganadores De la batalla De outfits Es un parkour Por niveles Este es el nivel Noob Si llegáis al final Quedaos en el final Que después Os haremos TP Para que llegáis En nivel 2 Porque este es el nivel 1 No Que se muere Que se muere No Digiverse También ha ido De catar Y se ha muerto Dale macho Confío en ti Es tu hijo eh Si es como tú Va a caer Va a caer Si es como tú caes Dale Isaac Tú puedes Vamos a otro Sígueme No ¿Qué haces? ¿Qué haces? No Se me ha morido el hijo Nivel 2 Se va complicando Mal la historia Cuidado con el hielo Que hace daño Hay que agrandar esto No 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 Oh Alexis Alexis No rompáis No No lo pueden romper igualmente Vamos Camila Nivel 2 Ya descartamos casi la mitad Vamos Camila Ahí está Vale Vale No No Que ha empachado Que ha empachado Es un salto simple y sencillo Mi patito guapo Hacen super raro ese salto El final Ya No sé cómo lo hacen Lo tienen En los teleportos Y se abre el nivel 3 No ¿Quién ha caído? El perro más helado No ha caído Vale No ha caído No ha caído No ha caído No ha caído No, no, no Por ahí No No Cuidado la escalera Lo tiene Vale, lo tiene Lo tiene Lo tiene la escalera La escalera da muerte No ¿Qué ha hecho? ¿Qué has dejado caer? El cristal Es que el cristal de arriba es traicionero Claro Es que no puedes dejarte caer aquí No puedes dejarte caer Tienes que saltar Ojo Tienes que saltar un poquitico Lo tiene Lo hace Ojo Tenemos Dos finalistas Hotdog Y Danza Danza Kuduro Quedan dos nada más ¿Conseguirán llegar hasta el nivel 5? Chicos, cuando queráis Danza Kuduro Danza ya ha ido a tope Ostras tú Danza el otro día En el parkour También la reventó Te lo digo ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a este bro? Este tío es un experto en parkour Esto es este tío Ostras tú ¿Qué le pasa a tú? Eh, Hotdog ¿Dónde está? F Hotdog F Hotdog Eh, Danza ¿Te atreves con el nivel 5? Se atreve con el nivel 5 Hotdog se cocinó ¿Se atreve? Se atreve, se atreve Se atreve ¿Qué dice que sí? Se atreve, se atreve, se atreve Se atreve con el 5 Se atrevió Se atrevió Se atreve con el 5 Todo tuyo Cómetelo Todo tuyo Que me quemo Cómetelo perrito No Y te comió el nivel 5 Te comió el nivelito Ha ganado Ha ganado Ha ganado Ha ganado Ha ganado Ha ganado